Es mi gran alegría llevarte siempre la fiesta del Mundial, después de los partidos, las celebraciones, las fiestas de los aficionados. Hoy Francia y Dinamarca simplemente han decepcionado. Por momentos, muchos hemos pensado que han traicionado incluso al fair play. Con los fiestas franceses después de este juego con Dinamarca. ¿Qué piensas de lo que viste en este juego de la Francia? El juego fue muy difícil, pero ganamos el primer lugar y es lo más importante para la Francia. Y jugamos el sábado contra Argentina, Nigeria o Isla. Queremos la victoria y no la otra. Pero este juego fue borrante. Esperamos que el próximo juego contra Argentina o Isla sea más interesante porque veremos este juego el sábado. Y esperamos que ganemos el World Cup. Me gusta siempre llevarles las imágenes de la fiesta, el ambiente, lo que se vive saliendo de un partido de Copa del Mundo. Hoy no. Hoy no ha ocurrido. Sencillamente la gente salió del estadio después de abuchear a ambos equipos. Sí, creo que no fue un juego muy bueno, pero fue la opinión de Deschamps, quien arrestó a muchos jugadores. Así que quizás veremos si el próximo juego sea mejor. Pero hoy no fue un buen día, todos estaban caminos. Y estamos muy despecionados por este juego. Nos dice que está muy decepcionado de este juego, que la mayoría se veía que estaba caminando. Y que desde luego ha sido muy, muy aburrido. Por algunos momentos se veía que no uno de los dos equipos querían ganar. Por algunos momentos sabía como que ninguno de los equipos quería ganar. Sí, sí, me acuerdo. Es un desespero para el juego. No respetamos el juego a algún punto. Estaba preocupada de que tomáramos un gol y no... Y termináramos el segundo y tomáramos a España en la final del 8. Dice que los equipos básicamente no respetaron el espectáculo y que en algún momento hubo hasta temor de que recibieran un gol y que terminaran en segundo lugar y tener que enfrentar a España. Hola, estaba en la final del Príncipe porque nadie ha ganado. Y me sentí que no jugaron completamente, especialmente en Danmark, porque todos sabían que serán cualificados para la próxima ronda. Así que esperaba que más acción de Danmark. Y los jugadores se aceleraron mucho. Y estaba feliz porque el equipo de Príncipe realmente intentó. El equipo de Príncipe ha ganado un buen jugador. Tenía un buen jugador en el juego en la primera mitad. Pero en la segunda mitad, yo creo que Perú estaba ganando 2-0. El equipo de Príncipe ha ganado 2-0. Entonces, el equipo de Príncipe ha ganado 2-0. Estaba feliz de ver a los jugadores de mi equipo también. Entonces, vamos a ver si estamos haciendo mejor la próxima vez. Dice que está muy decepcionada de lo que vio, sobre todo porque no hubo goles. Decepcionada porque ella esperaba más del juego contra Dinamarca. Y que, bueno, pues, de cualquier manera ella vino hasta aquí desde Francia, que hizo el esfuerzo y que al final, bueno, resultó agradable verlos jugar. Desde Moscú, en la Copa del Mundo, Rusia 2018. Enviado especial para la afición, Adolfo Díaz. Todo mundo.